Lo pondremos en contexto sobre qué es la sífilis congénita. La sífilis congénita específicamente es definida por los expertos en salud como una enfermedad del recién nacido, la cual se transmite desde la madre durante el embarazo. El estado de salud del bebé depende del tiempo que la mujer embarazada haya sido diagnosticada con sífilis y bien si ella recibió o no el tratamiento correspondiente. Recordemos que la sífilis congénita puede provocar diferentes secuelas en los bebés. Entre ellas se encuentran las deformaciones específicamente en los huesos, también ceguera o sordera. Ahora bien, según lo que indicaban las autoridades, las mujeres embarazadas que son detectadas con sífilis tienen entre un 60 a un 80% de probabilidades de infectar al recién nacido. Incluso lo que se indicaba también es que muchos de los bebés salen o dan resultados saludables en los exámenes que se les practica. Los síntomas de la sífilis congénita específicamente se presentan hasta los dos años de edad y allí es donde también surgen la mayor parte de las secuelas que dejan en estos menores. Cuando ellos presentan específicamente estos síntomas a los dos años de edad la principal secuela que se deja es la sordera. Es por ello que también el llamado que hacen los expertos a las mujeres embarazadas es realizarse las pruebas, los diagnósticos correspondientes para poder tratar esta enfermedad a tiempo. Gracias por ver el video.